No me he podido contener porque buscando unas mariposas encontré otra. Y les voy a contar la historia. Está en la caja 180. De las 250 y tantas que hay. Y sabía que había tres mariposas. Y las he encontrado. Una del Zoo de Santillana. Que cogimos aquí en el camping el año 81. El 21 de agosto. Otra del puerto de Aliva. Y esa de Espinama. Que está hecha unos zorros. Pero la historia que les voy a contar es más divertida. Resulta que Gustavo del Barco. Un entomólogo de Burgos. Que se hizo amigo de mi padre. Y ha estado aquí hace unos días. Llevaba yo sin verle 20 años o 15 años. O yo que sé cuánto. O más. Y le dijo a mi padre que en su pueblo en Belorado. Que había cogido varias catocala fraxini. Que quiere decir del fresno. Es una mariposa nocturna. Y allí que fuimos mi padre y yo. Fuimos allí en el mes de septiembre. Les voy a decir la fecha y todo. Porque esto está todo aquí. Pues mire. Esta es. Del 76. Del 24 de septiembre. Bueno. Van a hacer unos años. Nada más que 50. Bueno. Está preciosa. Bien conservada. Con sus dos antenas. Bueno. Pues fuimos mi padre y yo. Y nos pusimos por la noche a dar vueltas por el pueblo. Buscamos un hotel o una pensión. Y nos pusimos a dar vueltas por el pueblo. La gente nos miraba como locos. Cuando venga un tío. En aquellos años. Con unos cazamariposas. Tras una caña de pescar. Yo con sombrero. Y con unos extraños frascos. Nos miraban como a dos poseídos. Pero cuando veíamos una cerca de un farol. Con la caña. La movíamos. Y cuando salía. Que caía volando. Como a tontar. La cogíamos. Y al saco. Bueno. Esta serie de Catocala Fraxini. Pues son un ejemplo. Y si dentro. Si ahora. Algún museo. Quisiera hacer un estudio. De lo que ha evolucionado la especie. Pues hay unos ejemplares. Aquí. Pueden estudiarlas genéticamente. Pueden estudiar algún cambio morfológico. Y cuando desaparezcan. Que todo desaparecerá. A la larga. Tendrán un valor. De reliquia. Bueno. Yo las conservo. Las cuido. Tengo aquí un deshumidificador. Decía. Cuando entró. Saúl. ¿Qué calor hace aquí? Digo. Porque las tengo con calorcito. Con deshumidificador. Para que no se estropeen. Hay una mariposa de 1925. Va a ser un siglo. Alguna del 51. Que ya la cogí yo. De las primeras que yo cogí. Y bueno. Los conservo. Como oro en paño. Me decía. Y no las vas a exponer un día en el todo. Digo. Antes me expones a mí. Pero estas. No salen de este despacho. Así que. Miren. La Catocala Fraxini. Es bastante grande. Bastante llamativa. Con esas alas azules. Y ese dibujo. Que cuando cierra las alas. Parece una corteza. Bueno. Ya está bien por hoy. De mariposas. Adiós. Adiós. Feliz. Feliz. abominentin. Gracias.